Si estás en este programa de cuatro meses, es porque entiendes que hay cuatro cosas que te mantienen enfermo y que necesitas dedicarle por lo menos un mes a cada una de esas cuatro cosas. Si quieres entender más profundamente por qué el cuarto mes es tan importante, este video es para ti. El cuarto mes de este programa, Mejora tu Salud, tiene que ver con nutrición y activar tu cuerpo. ¿Por qué necesitas eso? Bueno, hasta ahora, lo que hiciste en los primeros tres meses fue traer balance a un cuerpo que estaba fuera de equilibrio, desequilibrado. Lo otro que hiciste fueron dos meses de desintoxicación hasta el grado bien profundo de dar atención al sistema linfático, eliminando, dejándole a tu cuerpo, eliminar los patógenos que no veían necesarios en tu cuerpo, bacteria, virus, hongos, parásitos. Ya aprendiste meses de cómo dar atención a eso en tu cuerpo. Y en el futuro podrás regresar a cualquiera de esos meses. Podrás decir, me sentí extraordinario en el tercer mes, lo quiero repetir. Me encantó el primer mes, quiero regresar a ese. Me gustó el segundo, voy a hacer otra ronda de ese. O, me encantó los cuatro meses enteros, quiero volver a hacer el programa entero después de terminar tu cuarto mes. Así que, has hecho bastante estos primeros tres meses en términos de preparar tu cuerpo, como cuando tú limpias la casa porque vas a traer nuevos muebles, has hecho esto en tu cuerpo. Y ahora es hora de traer nuevos muebles, de traer esta nutrición a tu cuerpo. Los productos que vas a tener este cuarto mes son productos que dan atención a una nutrición, que traen una nutrición muy alta a tu cuerpo. Y eso va a ser muy importante porque a nivel celular vas a estar trayendo esa nutrición también. Y como la célula es lo que conforma tus órganos, se componen de un montón de células, Entonces, dar atención a las células significa que vas a tener órganos mucho más saludables. ¿Por qué necesitas la nutrición si después de todo tú comes? Y en este país, la nutrición, todo el mundo debería estar nutrido con todo el alimento que hay. Porque eso no es cierto. Porque hoy, aún si tú te esfuerzas por comer cosas frescas y sanamente, esos vegetales, esas frutas, no tienen toda la nutrición que necesitas. Y muchas veces estás consumiendo estos productos, vegetales y frutas, pero los estás cocinando. Así que no tienes el beneficio total. Lo ideal sería comer crudo muchos de estos productos y no lo estás haciendo. Así que la nutrición al grado que la podrías recibir no está ahí totalmente. Ahora, eso no quiere decir que si tú comes crudo o si tú comes frutas y vegetales, deberías de parar porque pues no tienen nutrición. No, no te estoy diciendo que no tienen nutrición. No tienen el grado de nutrición que tu cuerpo requiere para mantenerte saludable. Por eso tú vas a conocer a personas que te dicen, pero es que yo como bien, no sé todavía por qué tengo problemas de salud. Porque te falta la nutrición. Así que piensa en este mes como eso. Como algo que te va a ayudar a entrar con lo que le hacía falta a tu cuerpo. Y a tu mente. Así que vas a traer una cantidad de cosas muy nutritivas a tu cuerpo. Una vez que tú entiendes que no hay nutrición total en la alimentación que tienes, no es razón para dejar de consumirla sin embargo. No es razón para decir, bueno, pues de ahora en adelante todo en microondas, todo en bolsitas, todo instantáneo. No, eso sería peor. Si tú hoy comes comida chatarra, que yo le llamo así, comida instantánea, comida que no es nutritiva, y piensas que con este mes todo va a estar bien al traer esta nutrición, tu cuerpo trabaja mucho con esta mala alimentación. Trabaja mucho haciendo la digestión para entonces eliminar y desintoxicar. De por sí, eso fue lo que te llevó a tener todos los problemas de salud que te llevaron a considerar la importancia de este programa. Así que con lo que has aprendido a cambiar en términos de alimentación, hazlo ahora un estilo de vida. Come mejor, come más frutas y más vegetales. No dejes de hacer eso simplemente porque no tiene toda la nutrición que necesitas. ¿Sabes por qué no quieres dejar de hacerlo? Porque cuando tú comes cosas crudas, tu trabajo, tu cuerpo trabaja menos. Eso es más fácil de digerir. Cuando comes cosas cocinadas o instantáneas o procesadas, tu cuerpo trabaja más. ¿Por qué quieres que trabaje menos en la digestión? Porque si trabaja menos en la digestión, tiene energía libre para ayudarte a renovar y regenerar tus órganos. Y eso es lo que tú quieres. Este cuarto mes va a ser un mes donde regeneras y recuperas muchos órganos. Porque la nutrición más alta entra este mes a tu cuerpo. Así que con todo eso en mente, sigue comiendo sanamente, sigue esforzándote por acostarte temprano, sigue haciendo ejercicio y mantente hidratado al tomar bastante agua. Y este mes va a ser uno donde gozarás de una energía constante durante el día. Podrás dormir mejor porque hasta tus adrenales ya para este mes deben estar bien renovadas. Te felicito porque has llegado hasta acá en tu programa. Y espero que la persona que te haya dado seguimiento ahora te pueda ayudar a entender qué es lo que debes hacer desde tu quinto mes en adelante. Recuerda, has aprendido una lección muy importante estos últimos cuatro meses. Has aprendido cómo tú puedes retomar control de tu salud y cuidarte de ahora en adelante. Así que todo lo que has aprendido, ponlo en práctica ahora. Escúchale muy bien a tu cuerpo cómo respondió cada vez que hacías estos meses. Y regresa a los que quizás fueron ideales para ti. Préstale muy atención a lo que tomas este mes y con los productos que te sientes mejor. Porque esos serán productos que puedes continuar usando tu siguiente mes y que la persona que te está dando seguimiento te puede ayudar a poner en autoenvío. Para que tu autoenvío no se acabe este cuarto mes, sino que sigas el quinto mes en adelante con un autoenvío. Que como tú sabes, puedes cambiar los productos cada mes y nunca estarás amarrado, pero es la manera más económica de consumir los productos de eso. Te felicito por haber llegado hasta este cuarto mes, pero no olvides las lecciones que has aprendido y la importancia de cuidar tu salud. Lo bien que te sientes hoy, ahora continúa con un programa de mantenimiento. Las cuatro bebidas continuamente es un buen programa. Aún dos bebidas y dos productos también es un buen programa. La constancia de ahora en adelante es lo más importante. Y recuerda que puedes regresar a los cuatro meses siempre que vuelvas a sentirte mal. Hacer este programa una vez al año y el resto del año mantenerte con cuatro bebidas o con cierta cantidad de productos como mantenimiento es ideal. La clave está en no dejar de tomar algo que te traiga ayuda, que le dé las herramientas necesarias a tu cuerpo para continuar manteniéndote saludable si ya regresaste a la salud. O mejorándola aún cada vez más o regresando a buscarla si es que la has perdido nuevamente. De nuevo te felicito y mantente en comunicación con la persona que te dio seguimiento para que mantengas tu salud como la tienes hoy día después de este programa de cuatro meses.